La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. En la segunda balota tenemos el número 9, en la tercera balota tenemos el número 2 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador. De este sorteo tenemos el número 6, 1926 es el número ganador del sorteo de hoy, 17 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza, feliz tarde.